hello amores y bienvenidos un día más al canal bueno como ya habéis visto en el título hoy vengo con reseñita de de una compra reciente que he hecho en beauty bay que han sido estas dos que no entorné en la cámara la nude de beauty bay y la y la bright pero en este vídeo me voy a centrar en esta y para otro dejaré la nude bueno os la voy a enseñar un poquito para crearos ansia viva mirar qué fantasía pero tendréis que esperar a otro vídeo si os interesa el review de la paleta bright de beauty bay quedaros y empezamos me aventuré a comprar nuevamente en beauty bay porque yo había comprado por primera vez porque esta es la segunda compra que he hecho a la página y la primera vez que compré fue en noviembre cuando el black friday que en ese pedido compré la paleta está la book on magi que tiene estas tonalidades que tenéis un review en el canal así que os lo dejo en la pantallita y es que esta paleta me ha encantado o sea tiene por el precio que tiene o sea a mí me costó porque la verdad es que ya no la he visto en la web una pena porque la verdad es que es preciosa y bueno la compré por dos y pico me parece que me salió los descuentos y eso me salió súper bien y ya os digo tiene una calidad pero brutalísima o sea mirar o sea son unas tonalidades brutales aunque los mates los veáis hay un poco medio extraños bueno los mates suelen hacer unos swatches un poco aquí de aquella manera pero ya os digo en el párpado se trabajan súper bien se difuminan muy muy bien no dan problemas o sea estoy súper contenta con ella me encanta y eso o sea calidad súper buena además hace poco también en el maquillaje que pongo de diosa griega la utilicé esta paleta por si queréis ver un maquillaje más reciente con ella la verdad que estoy encantada entonces Volví quise volver a pedir estas dos paletas porque tengo muchas tengo muchas paletas pero aún me faltan tonos y sobre todo me faltan tonos tonos como más llamativos tipo verdes naranjas no sé me parece una paleta que iba a completar muy bien con las demás que tengo al igual que la nude y bueno me daba un poco de miedo por el tema de ahora del versit y todo eso que me lo parara o no lo que sea pero no no tenía problemas además me anima a pedir porque estaba escuchando que con la página no no estaba viendo problemas y tal que seguían enviando súper bien y tal sí que digo que me ha tardado más tiempo en venir que el otro pedido que hice en noviembre pero bueno llegar ha llegado y pues nada vamos a ver cómo funciona que estoy loquísima por ver cómo funciona como veis tiene una hilera de la hilera de nude y luego ya todas las demás va por fila en plan por rosas hasta los más claritos a los más fuertes naranjas que va de los naranjas a los rojizos amarillos verdes azules más claros a los más oscuros morados más claros a los más oscuros o sea creo que es una paleta muy muy completa también está esta en versión completamente mate pero yo soy muy fan del brilli brilli yo soy una hurraca así que yo necesitaba brillantitos y pues os voy a hacer unos swatches no voy a hacer a todos porque son 42 sombras pero voy a hacer así unos cuantos os caos bueno aquí he cogido unos tonos tanto mates como brillantes y aquí he cogido unos cuantos más o sea me parecen preciosas o sea absolutamente preciosas y se sienten súper cremosas vamos maravilla y cuando yo la cogí que fue a ¿cuánto hará? pues hará unas dos semanas que hice este pedido o así tenían esta paleta la Brights la tenían a 11.50 si no me equivoco de 23 que vale la Nutsi que me costó 23 pero que aún así no me parece cara porque son 42 sombras o sea 42 sombras este paletoncio por 23 euros o sea si la calidad es tan buena como esta vamos triunfazo la verdad así que así que nada vamos a empezar con lo que viene a ser probarlas en el ojos a ver cómo funciona quiero intentar recrear el maquillaje que vais que estáis viendo aquí de esta chica que se llama Night Beauty la sigo en Instagram y me parece que tiene hace unos maquillajes increíbles y justo este maquillaje ella usa la Brights pero en versión mate entonces creo que es una buena forma de recrear este maquillaje a la vez que pruebo esta paleta ya os digo tengo mucha gana no me saldrá ni la mitad de maravilloso que es el suyo ya os lo digo pero bueno quiero intentar hacerlo y pues es el momento así que nada vamos ya con la aplicación lo que he hecho ha sido aplicarme un primer para los ojos y lo que voy a hacer va a ser sellarlo y justo trae una sombra blanca que se llama White Lice que es la primera justo que hay aquí así que voy a utilizarla voy a utilizarla para sellarme el párpado he ya empezado por aquí desde la esquina desde un azul hasta naranja rojizo morado y el primer tono que se asoma así más es un azul así claro entonces voy a usar yo este tono que se llama Paradise este de aquí y eso y voy a empezar por aplicándolo en la esquina en la esquina interior del ojo bueno os voy a enseñar un poquito el fallout que tiene la sombra no es tampoco una cosa loca está bien y eso aquí en la esquina interior lo empiezo a aplicar tengo que decir que tengo miedo de a ver cómo queda porque el suyo es maravilloso pero el mío no va a quedar ni de blush ni parecidito me parece a mí pero bueno chicos y chicas hay que intentarlo bueno aquí estaría así de primera como veis es un azul muy clarito y lo estoy aplicando con una brocha así bastante suelta un poquito fluffy en su maquillaje se ve como que este tono es como que tiene una base más clara los colores y luego alrededor de la nubecita se nota como que lo ha remarcado con tonos más oscuros así que lo que estoy haciendo es eso aplicar primero los tonos así más claros y después de hacer la nubecita a ver como sale lo remarcaré con tonos más oscuros de momento la sombra muy bien la verdad no tengo queja es un azul clarito se difumina bien así que ocurre vale pues el siguiente tono que ella usa es verde y voy a usar este de aquí que se llama Granny Smith lo ponemos a continuación que tono más bonito pues ahí estaría este tono de momento queja tampoco se modulan bastante bien te permite ir subiendo el tono que eso también es importante que puedan ser modulables porque hay sombras o que por mucho por mucha que pongas no vas a conseguir una mayor opacidad y luego hay otras que son tan excesivamente pigmentadas que es imposible conseguir a lo mejor si quieres un acabado más suave ¿sabéis? o sea creo que tienen por estas dos sombras que son bastante claras están muy bien la verdad se pueden difuminar y a la hora de difuminar como veis no se pierden o sea que que hay algunas que puede pasar que tú la pones y dices ay que bonita y empiezas a difuminarla y dices ¿dónde está la sombra? porque se fue me siento un poquito con esta mezcla ahora mismo un poquito ochentera vale pues el siguiente tono que usa es naranja y voy a usar este que hay aquí este que se llama Tangerine Dream y tengo que decir que estoy usando todo el rato la misma brocha porque es de difuminar pero es bastante tiene una forma bastante precisa que te ayuda a depositar y difuminar en el sitio está muy bien y lo que hago es nada retirar el pigment en esta cosa que es de que tiene así una textura como rugosa que este en particular es de Sephora pero los hay en muchos sitios y están muy bien por eso os interesa como veis de momento he usado todos sombras mate y la verdad es que no tengo queja alguna como veis se aplica bien se difumina bien y se mezclan bien entre sí o sea en cada parte que se une con el siguiente color se unifican bien no está haciendo nada extraño y aquí estaría en naranja como veis también muy bien la verdad y ahora voy a pasar a hacer la forma de la nubecita y la voy a hacer con corrector jamband.com jamband.com bueno ahí estarían las nubecitas chungas de este ojo o sea me ha podido costar más o sea no es vacilo que he hecho las nubecitas con esto que de las uñas para poner diseño con esto he hecho las nubecitas ahora la cuestión es la simetría que ahí ya está la cosa macho que ya os digo de antemano que ni de braz van a quedar igual un lado que el otro jamband.com jamband.com bueno después de tres siglos ya estarían ahí las nubecitas chungas todo se ha dicho pero bueno ahí están me he quedado exhausta hija exhausta estoy madre mía que obviamente a esta muchacha no le habrá costado ni la mitad de tiempo de lo que me ha costado a mí pero vamos que estoy cansada ya estoy cansada madre de la mona de los monstruos y nada lo que voy a hacer ahora va a ser sellar el corrector con la sombra blanca con la que me había sellado el primer de ojos básicamente para que no se mueva el corrector más ya estaría ahí la nubecilla chunga y ahora alrededor sí justo alrededor de lo que viene a ser la forma de la nube es como que lo ha marcado más con tonos maya más para el azul voy a coger justo el que es el final del tono azul que es stormy night y con un pincelillo mini weenie que va a ser este que es de estos de uña de verdad voy a usar el tono este de aquí el tono oasis es en nada es el reborde en plan para darle un tin de profundidad y ahora de naranja voy a usar el tono heat wave que es este de aquí y ahí estaría como veis los tonos que he aplicado más oscuro se aprecian perfectamente al igual que se aprecia lo más claro así que súper bien vale ahora la parte final usa como un tono rojizo y voy a usar el tono este de aquí de la esquina que es heat over heels y este lo fusiona con el naranja justo aquí en la esquina su tono precioso lo meto aquí un poco en el palpado móvil ella lleva como una sombrita clara como un tonito así champán así que voy a aplicar un poco vale tranquilo voy a aplicar el glitter glue porque yo siempre para las sombras con brillo aplico el glitter glue y voy a usar la sombra angel cake que es esta de aquí que puede dar un feeling parecido al que lleva ella voy a cogerlo con una brocha normalmente lo cogería con con el mismo dedo pero bueno como es una aplicación un poquito más precisa pues la cojo con la brocha no es la sombra más brillante del mundo pero es bonito y ahora lo que viene a ser más aquí en la esquina voy a aplicar el tono sweet que es este porque es que me parece un tono precioso es un tono rose gold en comparación en comparación esto sí que brilla más tiene mayor perla que la anterior además simplemente viéndola en el pan se nota cuál es cuál tiene más perla que la otra lo hago como así un poco metiéndolo ahora la misma sombra que he llevado en todo el párpado voy a coger un poco y lo aplico también en arco de la ceja voy a hacerme el rostro y ahora vuelvo para terminarme la parte inferior del ojo bueno ya me he terminado el rostro y ahora voy con la parte superior del maquillaje la chica lleva un morado que lo conecta con la parte de arriba entonces voy a usar el tono este de aquí este que es mother way y lo voy a aplicar con una brochita viserada bastante así gordita y lo llevo por toda la línea inferior inferior conectándolo con lo de arriba por cierto en el lagrimal llevo la misma sombra que he aplicado tanto en el párpado móvil como en el lagrimal ahora mismo parece parece que me ha escupido un arcoíris encima y lo voy a difuminar un poco sobre todo aquí en el exterior mira que no me gusta a mí aplicarme sombra en la parte inferior del ojo y últimamente sí que me estoy animando así un poquillo lo justo que cambia y pues nada pues ya habríamos terminado lo que viene a ser la aplicación de todas las sombras y todo tengo que decir que estoy cansada pero no hemos terminado del todo porque como veis en la foto la chica se ha hecho como una especie de estrellitas y puntitos a modo de pues estrellas y eso ¿no? y yo quiero hacer ese efecto pero con perlitas de estas porque justo aquí tengo que tienen formas de estrella y luego pues las circulares normales así que con eso voy a poner unos voy a simular ese efecto que se ha hecho ella pero con las piedritas y voy a usar el el pegamento de pestañas de W7 que creo que me costó uno y algo o sea una caca y yo pensaba que esto no voy a pegar nada pega mogollón pega pues voy a aplicar aquí y con pegotito y cojo gemmint.com 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 bueno chicos ya hemos terminado el maquillaje como siempre os dejaré todo la cajita de información tanto lo que he sacado como lo que no y la verdad que he quedado súper contenta con el maquillaje obviamente no está ni remotamente igual que el de ella pero bueno hay que siempre darle nuestro toque no copiar sino inspirarnos y es lo que he hecho yo inspirarme en ella y la verdad que las nubecitas estas chungas pues no está tan mal va a ser la primera vez que las hago y estoy súper contenta con el maquillaje y creo que las piedritas le dan un toque súper guay me encanta ella también se había hecho nubes por la por la cara y tal pero chica sinceramente me da ya toda la pereza así que únicamente me dejó los ojos y pues nada volviendo a lo que viene a ser él el fin de este vídeo el que viene a ser el fin de este vídeo que era probar la paleta bright de beauty bay pues que os voy a decir que me ha encantado sinceramente todo no tengo queja con ninguno de los tonos que he usado se han trabajado bien se han difuminado bien se han mezclado bien entre ellos como podéis ver se ve perfectamente dónde está el tono más claro al tono más oscuro y la de brillo también súper bien estar aquí me ha encantado y eso tiene mayor brillo que he estado aquí pero si lo veis en el mismo pan se diferencia que una tiene mayor perla que la otra son diferentes son muy diferentes pero ambas son preciosas obviamente me queda trillón y medio de sombras que utilizar pero sinceramente ha sido súper fácil hacerme este maquillaje o sea súper fácil en plan lo que me ha costado ha sido la forma de las nubecitas pero lo que viene a ser trabajar con ellas o sea súper fácil no me ha costado nada en plan ni que se ve se viera el tono ni el difuminarlas o sea súper bien la verdad cero quejas ninguna ha quedado ahí medio extraña medio extraña parchuda nada súper bien o sea que es que no tengo ninguna queja la verdad y ya os digo obviamente quedan muchísimos tonos más que usar pero ya os digo 11.50 me costó y su precio normal es 23 o sea la calidad que te están dando por el precio es muy superior que lo mismo digo que la paleta que cogí primero que fue la de Pug con Magic sinceramente pensaba que iba a ser una mierda esta paleta y cuando la usé me quedé sorprendidísima de la calidad de la pigmentación del brillo de las sombras o sea muy fuerte por lo que me había costado la paleta que en verdad era súper poco por ¿cuántos tonos trae esta? esta trae 20 o sea es que esta trae más del doble y 11.50 bueno 23 el precio normal porque no sé por qué cuando yo la la compré estaba rebajada creo que a día de hoy no lo está pero vamos ya os digo os dejaré toda la cajita de información como siempre pero vamos ultra mega hiper contentísima porque te puedes hacer 8.000 maquillajes con esto lo bueno es que encima tiene una línea neutra que ya sabéis que los neutros siempre vienen bien pero vamos con este chorramen de sombras puedes hacerte mil cosas o sea como esto y superior obviamente y como veis se aprecian perfectamente las más claras de las más oscuras o sea que súper bien la verdad obviamente la tengo que probar más haré más maquillajes que lo veréis más por Instagram que si no me seguís os dejaré mi Instagram en la caja de información ya hemos terminado con este vídeo y la verdad que estoy súper contenta ya os digo si estabais dudando en comprarla hacerlo es maravillosa y pues nada aquí estaría al final del vídeo espero de verdad que os haya gustado si es así ya sabéis dadle a me gusta compartir y suscribiros que es gratuito y nos vemos en el siguiente bye amores chau 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 chau